y contanos un poco cómo cómo estás allá en europa cuánto pensás quedarte viene siendo cómo viene siendo tu estadía conociste a ibai contanos un poco cómo cómo es tu viaje por allá mira la verdad que cambió todo ahora porque yo me iba a ir a italia me iba a vivir a verona que tenía mi casa ahí y la verdad que estuve acá muy cómodo me conocí una banda argentinos mucha gente en común muchos en común con la sección resulta que una conozco una persona que era amiga del papu el papu hablaba conmigo esa persona que es amiga del papu es amiga del autaro termino hablando con erico lautaro y conociendo gente bueno otro día me ha cortado el pelo y resulta que la peluquería era de unos argentinos la peluquería era de unos argentinos y estaba ahí emma emma vargas que es amigo el hermano del monito vargas de mati que estaba jugando en españa bueno hablando le dije la verdad que me está encantando la ciudad me gustaría quizás alquilar mi departamento acá que si yo está eso ya está solucionado entonces meses es más lo podemos ir a ver cuando termine corta del pelo bueno le o no aparte yo lo único que necesito es un lugar donde pone el setup yo me traje un setup mío medio portátil una notebook etcétera etcétera y me dice no tranquilo que tenés hasta un setup montado es como muy parecido a esto eh o sea sacando que acá bueno el de va y ponele un setup así con luces no viste todo muy lindo y un setup montado una computadora de la puta madre era del mono bar que ahora está jugando en turquía jugó hoy metió un gol el monito amigo del pata castro el pata castro también amigo mío bueno mucha gente en común resulta que me dice no vos te vas a quedar en mi departamento ya está me mandó una camiseta real o todo incluso bueno digo listo ya está me me instalo en Barcelona y acá voy a hacer los viajes por por distintas ciudades que yo quería hacer que bueno es Polonia Alemania Bélgica Francia tengo que terminar en Inglaterra en Inglaterra terminaría la la gira digamos de streaming por la calle eh son como cinco o seis países y la verdad que que la idea bueno de lo que pasó hoy es replicarlo eh hacer un recorrido histórico de la segunda guerra mundial que era mi sueño era lo que yo quería hacer arrancar en Polonia eh y después bueno ver si puedo entrar a Rusia que o sea en realidad voy de Polonia voy a Alemania de Alemania iría a Rusia pero no sé cómo estarán los controles sanitarios está bastante complicado después Bélgica Francia y Londres y bueno a Italia tengo que ir porque voy a ir a verlo Lautaro eh y ahora bueno el jueves el miércoles voy a verlo al Papu en Sevilla a full y una gente de la puta madre a full a full eh y bueno estás ahora mismo bueno estás en la casa de Ibai ¿no? y pensaba también que fueron fue este un tiempo en el que la comunidad de streamers de Argentina se acercó muchísimo más a Ibai de hecho bueno primero fue Kofu después viajaste vos ahora lo pudieron conocer eh ¿cómo es el vínculo con él ya estando en persona? o sea ya no ya no en la distancia sino como bueno ya eh nos conocemos vamos entrando confianza ¿cómo es eso? no la verdad que con Ibai somos amigos o sea ya es como culo y calzón todos los días eh suele despertarme él eh para hacer una cosa o la otra eh me hice muy amigo de los pibes de la casa acá está Werly eh Reven eh eh está Ernesto que que es Barbe y de Ander que que bueno son pibes de de la hostia como dicen acá pibes muy buenos me recibieron de manera increíble teníamos pensado o sea yo pensé que me iba a terminar yendo antes y y va y dice bueno vamos viendo cómo va esto qué sé yo y las puestas que me estoy quedando o sea tampoco lo quiero jeder pero aparte bueno yo me voy a ir al departamento ahora en breve me voy a quedar en el departamento del monito y y bueno la realidad es que eh Ibai es un tipazo es un es una gran persona que que te abre la puerta de 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 su casa te 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 brinda lo mejor de él eh y se y es tal como se muestra es es muy honesto en ese aspecto eh si le caes bien te das cuenta y si le caes mal te das cuenta eh me yo yo es muy transparente en este tiempo que estamos haciendo cosas juntos de hecho pudimos ir a Camp Nou a ver el Barça contra el Bayern vi todo vi el detrás de escena, vi como Ibai es una de las personas para mí más influyentes del mundo hoy en día el nivel de locura que genera cuando va a un estadio de fútbol por ejemplo, que le trata de no salir justamente por esas cosas es impresionante igual también habla en algunos casos de la falta de educación de mucha gente no lo dejaban ver el partido una persona que hizo una videollamada hizo una videollamada en medio del partido creo que eran 15 o 20 minutos del primer tiempo estabas en un partido de Champions, hermano, ¿qué haces? o sea, ni siquiera que no sos hincha de Barcelona no entiendo nosotros que como nos dicen acá, nos ayuda la polla el partido, ninguno era del Barça, yo soy hincha platense y el Napoli Ibai es del Real que también, eso hay que regalcarlo lo quieren mucho a pesar de ser de clase en todos lados y lo quieren en todos lados y el chabón se paró en medio del partido a hacer una videollamada no es una estupidez bueno, tuvieron ganas de seguridad bueno y a pesar de todo Ibai y la paciencia del mundo o sea que un tipazo se nota que se nota pero a una legua que el Barcelona no solo no es lo mismo sino que se fue Messi es como si hubiera perdido el alma hay muchos muchos huecos no solo en los futbolísticos sino también en lo que se siente en el estadio y en la gente mismo en la calle ¿no? la calle imagino otro clima la calle y las camisetas y las camisetas nuevas que se vendieron claro o sea no sé si la he visto no sé si vi de Dembélé o del Kuhn ponele pero ya no hubo la camiseta del Barcelona que atrás decía Messi ya es muy raro Momo te llevo más para el lado de Platense ahora y preguntarte por algo que ya habíamos charlado ya un poco me habías contado de que bueno fuiste nombrado y el club lo anunció embajador digital contanos un poco cómo es tu nueva función dentro del club si estás de lleno metido digamos en lo que es la comisión o también cuánto tiene que ver con tu rol de manager de esports mira trato de no de no meterme en lo dirigencial creo que que la política si bien alguien la tiene que hacer y esta dirigencia la está haciendo muy bien trae te hace hacer mucha mala sangre que yo no estoy dispuesto a hacerme en este momento básicamente yo lo que hago es sumar al club en todo lo que puedo ser embajador digital representa qué sé yo venirme acá a Europa y a cada persona que yo sabía que iba a conocer le pedí una camiseta del club para poder regalarle Ibai en su setup ahora la dejó puesta tiene la camiseta con el 10 de Ibai que es la misma que tengo puesta yo y estuvo con el piluso estuvo con el piluso estuvo con el estado de gorrito que también también lo tiene acá en el setup y es como parte de ir representando al club en cada lugar al que voy hacerme cargo también de la parte de esport en el sentido de no solo la difusión sino de del conocimiento de algunas gestiones con respecto a sponsors a dónde va a estar presente Platense qué es lo que va a jugar bueno a la Argentina Game Show y todo eso pero en lo que respecta a lo dirigencial a la comisión aporto lo que puedo pero no no me quieren involucrar de hecho me han dicho mucho que que me me quieren ver en el club o futuro en el club y yo siempre que pueda voy a aportar pero no me veo como dirigente nunca ¿Cómo lo ves al equipo en este tramo de la liga profesional cómo cómo evaluás digamos esta vuelta primera porque de alguna forma un poco también por algunas bajas que tuvo y que no pudo traer muchos refuerzos pero la realidad es que desde afuera uno ve que por ahí le está costando un poco adaptarse desde lo futbolístico a la liga profesional ¿lo ves así o pensás que es parte del proceso? Hay parte de proceso y hay parte de cosas que se podrían evitar tenemos para mí un técnico que que tiene una visión del fútbol que solamente él tiene un tipo que rompió un plantel entero que sacó a un arquero que era capitán con tres ascensos con dos ascensos que tiene el arquero contemporáneo con mayor trayectoria en el club el más querido por dos errores pelotudos para poner a un arquero que quizás cometió más errores que él y esto sin matarlo a Ojeda que es buen arquero pero mejor que de Oliveira no es hace cambios que nadie entiende los mejores jugadores en el banco Balazarra Curchett Curchett es el mejor jugador que tiene Platense arranca en el banco generalmente Platense sale a defenderse todos los partidos líneas de cinco inentendibles de local todos los partidos que te ganan te lo ganan de manera o te pasan por arriba o te lo dan vuelta o te lo ganan faltando entonces a ver yo tampoco le quiero echar toda la responsabilidad a Madelon pero la realidad es que ganó un solo partido pero también bueno es como que nos faltan nos faltan quizás refuerzos se fue para Bechino se había ido Tarragona se habían ido jugadores de ese peso que a mí me gustaba mucho y es muy difícil reemplazar eso después tenés jugadores de calidad pero que quizás no sé qué tanto están para los 90 como Mauro Abogado Bertolo y alguno más con experiencia que a ver también necesitas tener un poquito de frescura que creo que Platense lo encuentran en los juveniles que tenemos el club que son muy buenos pero no son jugadores que hayan jugado en primera yo creo que la diferencia entre los otros clubes y Platense es que Platense no tiene jugadores que hayan tenido trayectoria en primera no tiene muchos y eso eso pesa ¿Cómo ves la actualidad de la comunidad de streaming en Argentina también teniendo en cuenta que estos últimos dos años fueron de mucho crecimiento para ustedes ¿Cómo ves el presente de la comunidad? El presente de la comunidad y bueno es muy bueno creo que es el mejor momento hasta de lo que venimos viendo este es el mejor momento de la comunidad demostró ser una comunidad que justamente une lazos el hecho de que yo esté con Ibai es un claro ejemplo en el cual acá no hay interés de ningún tipo es simplemente somos gente que nos queremos ver que nos admiramos que nos queremos que y pasamos tiempo juntos yo vine acá y con Ibai y si aparecí en los stream de él es cuando él me dice vení boludo dale vení al streaming qué sé yo después pasamos más tiempo juntos fuera de todo esto que otra cosa y esas relaciones es lo mismo que vos ves cuando hay un evento van casi todos los streamers cuando toca Ferpa por ejemplo o cuando hace una sesión o cuando lo que mierda sea estamos todos unidos generalmente hay muy buena onda entre todos hay un crecimiento muy grande de las plataformas no solo de Twitch sino de Buya y creo que bueno el hecho de que se hayan metido ciertas personas ciertos personajes que uno puede estar de acuerdo no estar de acuerdo evidentemente hay gente que no va a tener la desinteligencia de meterse en algo que no es o sea claramente ven que es por acá claramente ven que este es el futuro y apuestan a esto a lo cual me parece que nosotros en eso tenemos una amplitud mucho más grande que cualquier otro medio de comunicación porque en lo que hacemos nosotros vos querés ponerte a hacer stream es tan simple como hacerte una cuenta prender una cámara y contar o hacer lo que vos querés o tenés ganas de hacer y nadie te va a permitir nadie te va a decir no, sí hacelo no lo haga después si te consumen o no te consumen me parece que es el termómetro está muy mal por ejemplo que Tinelli prenda un stream y lo pongan a insultar me parece paupérrimo me parece pésimo si no te gusta lo que hace Tinelli no lo mires y esto no es para defenderlo a Tinelli pero es también un poco de bueno gente acá nadie es quien para decir quien puede quien no puede y ni siquiera nosotros que somos los más viejos de la plataforma los que más trayectoria tenemos no podemos decir quien puede prender y quien no puede prender si él prende bueno es tan simple muchachos no lo miren personalmente creo que Martín se tiró a dar explicaciones que no no es necesario dar si nos invitaron por algo es si nos quieren ahí por algo es y y la verdad es que no me no me puse a pensar che merecemos estar acá ni en pedo si vos te vas a ver quienes van a ver a la selección te encontrás con un montón de gente que no es del periodismo que no tiene todo el derecho de ir a una cancha y también tienen el derecho tienen el derecho de invitarlos los jugadores como en un momento estábamos en el palco gente de AFA nos regaló a cada uno una camiseta con nuestro nombre y el número 10 nos atendieron de 10 fue todo muy la verdad que nos trataron muy bien y nos dijeron esto es gracias parte también a los jugadores que querían que ustedes estén acá porque porque saben que ustedes los bancan y hablabas de esa final de la Copa de la Liga y también fue una novedad esto de que con Cuaco hayan estado en las previas de los partidos del futuro argentino seguís con eso cómo fue esa experiencia o pensás que puede tener cierta continuidad también cómo estás en ese plano la verdad que terminaron muy bien las cosas con la gente del DNT entendieron bastante que queda lo que nosotros esperábamos de ellos y ellos estaban experimentando con algo que no conocían y nos dieron libertad y nos dieron opinión y respetaron mucho lo que lo que nosotros le iba o sea generalmente era yo el que me encargaba de cuestiones técnicas o o de formato y les decía de hecho la idea de ir a San Juan fue mía de decirle che ¿por qué no somos los primeros en cubrir los primeros streamers en cubrir una final de fútbol no sé si del mundo no sé si somos los primeros streamers del mundo en cubrir una final de liga y la verdad que el director del canal hizo una apuesta muy grande porque si algo sale mal si vos te mandás alguna los que lo pagan es una cadena internacional no solo de deporte y la verdad que ellos nos abrieron las puertas nos trataron bien nos dieron lo que pudieron hubo cosas que fallaron obviamente porque fallan y ellos quieren continuar pero se venía mi viaje acá querían renovar yo sabía que iba a estar acá y que a la distancia sí puedo hacer cosas pero no es lo mismo la idea era cubrir como cuando o sea lo último que habíamos cubierto fue Boca San Lorenzo en la Bombonera que ganó San Lorenzo y la idea de ellos era por lo menos una o dos veces por mes hacer algo así y meter alguna entrevista con algún jugador yo creo que puede continuar depende bastante de ellos y también de que escuchen algunas cosas que creemos que tienen que cambiar pero fue una muy linda experiencia ¿te pones a pensar un poco a parar la pelota y decir todo lo que lograste y todo lo que en conjunto con la comunidad también todo el recorrido y dónde están hoy parando la pelota mirando un poquito para atrás observando cómo fue toda esta trayectoria y te pones a pensar en eso en todo lo que fuiste logrando y el lugar que estás ahora mirá la realidad es que yo hoy estaba en la calle transmitiendo y no podía no entendía nada tenía 11.000 personas que yo estaba viendo en la pantallita después me dijeron que eran más eran 18 y más la que entró y salió y yo hice un viaje que me la recontraban aposté a esto a perder a todo o nada y bueno creo que que ya lo he vivido es increíble pero estando acá capaz comiendo con el Kun estando con Ibai hablando con el Papu yéndome a Sevilla a verlo a comer con él que Lautaro me invite a ver al Inter con él o sea verlo no sé no no para mí hoy quizás lo naturalizo en el sentido es decir y nos caemos bien pero a la vez es tan irreal todo que en un momento decí bueno estoy en Matrix me tomé en algún momento me tomé la pastillita roja o la azul y todavía no sé dónde mierda estoy me pasa muy seguido me pasa muy seguido de no creer lo que me está pasando y decir esto en algún momento es tan bueno que es tan perfecto que asusta como diría Callejeros creo que también hoy vemos esto pero quitar todo lo que tuvimos que pasar para llegar acá es injusto y a mí me pone hiper orgulloso decir loco yo vine acá y me banqué solo porque si hay sponsors que me bancan Bruban Glossi Maximum genial pero eso es un 10% de lo que hace falta para todo lo que tengo que hacer acá y tuve que hacer y tengo que montar y hay que ponerle el cuerpo y hay que ponerle la cabeza y tener que estar bien psicológicamente y todo esto para decir bueno cuánto hace nosotros que estamos prendiendo una camarita y que se nos rieron éramos los boluditos como dijo Cintia Fernández éramos los taraditos que jugábamos los jueguitos éramos todo eso que nos verdurgaron el montón ahora son todos los que ellos quieren venir a hacer lo que hacemos nosotros entonces creo que que algo hicimos bien para para estar donde estamos nadie nadie llega de casualidad o de suerte a donde está existe el factor suerte si existe en el deporte y en todo pero pero vos no podés ascender tres categorías de suerte vos no podés ser uno de los streamers más influyentes del mundo de suerte vos no podés ser el mejor periodista de suerte no podés tener podés ser no sé estás estás justo en la casa de Ibai y Messi se está por ir de Barcelona y vos vas a comer con Messi a la cena final del contrato más importante de la historia del deporte cancelándose con toda una mística detrás con toda una ruptura de política en España y estás comiendo con Messi esa noche entonces qué sé yo hoy lo ven todos y dicen wow estos pibes no sé qué en algún momento éramos unos éramos unos pibitos con una cinta pegando una cámara web a una pared que no teníamos ni para pagar un taxi para ir al aeropuerto que te mandaban a los eventos y era todo a pulmón y bueno creo que remamos mucho para llegar acá última y para hacer una síntesis de todo lo que venimos hablando qué es lo que viene qué es lo que nos espera de Momo de acá puede ser corto plazo puede ser proyectos que tengas en mente de acá a largo plazo en Platense con tus streams con Boogia con Twitch qué vamos a ver de Momo qué podemos esperar de vos que vos digas bueno tengo estos proyectos en mente quiero generar este tipo de contenido cómo va a ser tu corto plazo tu largo plazo si lo evaluás lo vengo evaluando lo vengo pensando sinceramente quiero terminar este este piloto que va a ser viajando por el mundo streameándolo quiero quiero que esto sea ver qué sale de esto ver si a la gente le gusta ver si a la gente le interesa ver si a mí me gusta hacerlo que me encanta o sea a mí me encanta viajar y me encanta conocer y me encanta aprender y poder compartir con mi gente las cosas que yo tengo la fortuna de vivir entonces esto que estoy viendo es un piloto de un formato que yo quiero hacer el año que viene creo que la versión streamer 100 horas por mes no va a ir el 2022 creo que es en mayo de 2022 que terminaría mi contrato con Buya ya creo que que está estoy casi en un fin de ciclo o sea la gente no quiere todos me dicen no que si vos te vas que el otro que bla 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 y a mí me o sea eso me me llena de orgullo porque hay gente que te ama y que no quiere que te retiene nunca pero hay una toda todo se tiene que transformar todo se tiene que vos te tenés que reinventar porque no le puedes dar a la gente mierda es como los futbolistas muchos futbolistas se hacen técnicos porque ya saben que como jugador ya no pueden más nosotros lo físico quizá no nos limita pero hay que estar frente a una cámara 7, 8, 9, 12 horas entreteniendo estando fresco y a la vez renovándote hace 8 años que yo lo acompaño que bueno empecé con Martín y yo después me independicé muy rápidamente pero que yo arranqué en el 2013 o 2014 con Martín desde ahí nunca paramos yo estoy agotado entonces creo que el año que viene es mayo fin de contrato tiene que haber una oferta muy buena como para que me quede streameando me voy a tomar unas vacaciones con mi familia o algo así algo lindo que diga bueno me rompí el orto metiendo 100 horas por mes todos los meses esto el otro quilombo estrés para por lo menos disfrutar lo que hice y después ver si este formato camina tengo ganas de hacer algo educativo en el sentido de si viajemos por el mundo yendo a lugares que a los pibes le interesan porque también pasa eso de que hay como un ninguneo de la generacionito son todos pibitos pelotudos que juegan a los juegitos vos dale contenido a los pibes que lo van a ver lo que pasa es que tienen que hacerlo entretenido vos no podés ir a un colegio sentarlo y decirle bueno ahora mirate un documental de tres horas hablando del imperio romano un viejo leyendo un libro y evidentemente no a nadie lo va a querer nadie le va a interesar ahora andate vos a Roma decir este es el panteón de Adriano esto acá en el coliseo se llamaba coliseo porque antiguamente había una figura de un coloso esto era no sé el palatino y Adriano era el emperador que más dilapidó y esto se llamaba bueno todo eso si vos lo mostrás y vas a ser entretenido si por eso una persona que quizás yo soy una persona instruida estudié mucho pero no soy profesor de nada no puedo pero que pasa tenés llegada tenés llegada a los pibes claro tengo llegada y puedo hacer entretenido algo que te puede enseñar y que podamos aprender juntos también porque yo estando ahí tengo que leer tengo que informarme de lo que hablo y la idea es bueno crear un contenido que sea lindo que le pueda mostrar a la gente lugares que quizás por la desgracia de que vivimos en un país quizás con necesidad y no solo en Argentina porque yo tengo muchísimo público de habla hispana cualquiera de Latinoamérica o de habla hispana pueda recorrer conmigo viendo cosas sé que no es lo mismo sé que no es lo mismo estar en persona pero sí que lo comparta con un amigo diciendo bueno me voy a ver un video y él está en vivo está tres horas en vivo cuatro horas en vivo en la calle y yo les muestro lo mismo que veo yo y lo comparto con ellos y leemos el chat y charlamos de alguna manera o sea sé que es bastante impersonal a veces cuando tenés mucha gente pero bueno el plan es ese pero vender un formato ya no por horas sino decir bueno a ver quién banca este proyecto bueno vamos a hacer este paquete para este país cuatro meses esta plata y hay que bancarlo y quiero hacerlo con un equipo detrás onda llevarme un cámara un amigo que me pueda acompañar en eso que pueda ser mi hermano ponele no sé pero que me ayude con la logística para no estar solo por si le pasa algo y nada más ese es mi sueño es mi ideal después bueno veremos qué es lo que me depara el año que viene yo bye yo ¡Suscríbete al canal!